El municipio brindará seguridad y facilidades para realizar su labor del Comité de las Rutas de Seguridad de Tecpa en el Balcón, aseguró el ingeniero Leopoldo Sobranis Hernández, presidente municipal constitucional, durante una reunión de acercamiento con representantes de ocho ejidos forestales de esa zona serrana, encabezados por Emiterio Gama Quirino. Uno de los mayores problemas que enfrentan en la sierra, dijo Gama Quirino, es la inseguridad en los caminos. Ellos mismos han implementado labores de vigilancia, pero, reconoce, no cuentan con la capacidad ni la preparación adecuada para lograrlo eficientemente, por lo que solicitaron el apoyo del alcalde. Por su parte, el presidente municipal les ofreció el respaldo del ayuntamiento en todo lo que sea posible para fortalecer la seguridad en la zona serrana y evitar que personas de mentes perversas pretendan alterar la tranquilidad de sus comunidades. Afirmó que no le temblará la mano para actuar con mano dura contra la delincuencia. También les anunció la próxima creación de la política rural montada que dependerá del gobierno estatal y estará conformada por los mismos habitantes de las comunidades, quienes recibirán la capacitación adecuada y el armamento necesario para llevar a cabo sus funciones de seguridad. Ante la propuesta de los ejidatarios forestales de sostener un encuentro con varios de sus representados para tranquilizarlos en relación a la inquietud que prevalece en la sierra, el ingeniero Leopoldo Soberanis Hernández, presidente municipal constitucional, se comprometió a sostener esa reunión en fechas próximas y atenderlos con gusto para garantizarles el apoyo total de su administración a las comunidades.